¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, ella está aquí. ¡Héther! ¡Hey! ¡Hace mucho tiempo que te has visto! Bueno, ven en. Voy a ir a la Grace. Grace... Ah, se ponen mal, joder. ¿Esto que es? ¡Mierda! Bueno, tengo problemas con la bebida, porque... ...yo tengo problemas en mi vida y me quiero emborrachar. ¿Puedes hacer que me voy a intentar disfrutar de mí? ¡Héther! ¡Hola! ¿Cómo estás, Dios? Ha estado un tiempo. ¡Estoy tan mal! Sí, ¿cómo estás? Solo le pedí... Mi vida... ...es una mierda. Es una mierda. Sí. ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Eso suena aún mejor! ¡Great! No, no. ¿Qué tal, vodka? ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Gilipollas, agua ni zumitos! ¡Oh! ¡Great! ¿Por qué no me pensé de eso? ¡Ja, ja! ¡Great! ¡Drinks! ¡Vamos bien! ¡Quiero vodka! ¡Venga, aquí! ¿Sabes a Trip? Él obtiene un placer de hacer bebidas divertidas para todos. ¡Grace! ¿Qué puedo obtener a ti para beber? ¡Me sorprende! ¡De vida son aguesomes! No me siento como beber esta noche. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Heather! ¡Cuidado! ¡Muchas compliments pueden ir a la cabeza de Trip! ¡Es definitiva! ¡Te voy a romper la testa en la puta cara! ¡Gilipollas, eh! ¡Vete a mamarla! ¡Estoy triste y depre! ¡Estoy tan depresado! ¡Hey! ¡Heather! ¡Con dos S porque estoy muy deprimido! ¡No! Uh... ¡Te has... ¡Te has perdido! ¡Aaah! ¡Wow! ¡No! ¡Justo me entendí algo! ¿Qué? ¡Nos tenemos que celebrar! ¡Tornada es una noche especial! ¿Es? ¡Heather! ¿Recuerdas? ¡Era casi 10 años hace que nos presentaste! ¡Sinior año de la escuela! ¡Oh, Dios! ¿Recuerdas eso? ¡No! ¡Hm! Bueno, uh... ¡Todo que puedo decir es que, eh... ¡Hm! 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 ¡Es una clase hechica más importante! ¿Hm? ¡Qué pasa yo, Grace! ¿Trip, has notado que estamos luchando en frente de nuestro amigo? ¡Gracias! ¡Vamos! No te ayudas a decir eso. ¡Trip, no hay nada malo en frente de nuestro amigo! ¡No nos desagradamos! ¿Qué? ¡Heather! ¡Trip! ¡Esto fue solo una pequeña intención de potear los dedos entre amigos! ¡Eso es todo! ¡Vamos a agitar eso, tío! ¡Hale una paja, Grace! ¡Anda, que...! ¡No puedes ser serio! ¡Esta cosa increíble! Siempre me ha dado el consejo malo. ¡Trip! ¿Vas a llevar todo ese rato esa mierda de pelota? ¡Oh! ¡Heather! Pensé que te pudieras gustar esta foto que le he puesto de nuestra reciente viaje a Italia. ¡Es una hermosa foto! ¡Quiero masturbarte! ¡Para ser feliz! ¡Unh! ¡Clef! ¡I no... ¡Unh! ¡Unh! Es... ¡Estoy triste! ¡Estoy triste! ¡Estoy triste! ¡Necesito sexo! ¡Heder! ¡Venga, Trip! ¡Fóllame! ¡Fóllame! No estás afraid de decir nada, ¿sabes? Grace, ¿te puedes ir a la mierda? Uy, con dos ojos. Ojo, 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 ojo. ¡Venga! ¡Venga! ¿De qué habíamos hablado? ¡Vete! Bueno, tienes que apreciar cómo, después de un día de trabajo, diseñando una biblioteca, ¡Suscríbete al tiempo para decorarlo! ¡Oh, pero no me hecha! No, está ahí a ver si puede, ¿no? ¿Te puedo pegar o algo? ¡Pah, pah! Sexo, sexo, es, always, funny. Así que normalmente me gusta redecorar, pero... Siempre es divertido el sexo. Um, wait. ¿Crees que deberíamos tener más sexo? ¡Lol! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh, pero conmigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No te preocupes de apuntar nuestros botones! ¡Venga, vamos a... ¡Venga, vamos a... ¡Venga! ¡Pégame! ¡Venga! ¡He sido una niña mala! ¡He sido una niña mala! ¡Pero solo tenía que tener este estilo! ¡Pero, maldita, estoy equivocada! ¡Es solo no se viene juntos en todo! ¡He sido una niña mala! ¡¿Qué?! ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¡Estaba correcta, Grace! ¡Tienes la única que no es feliz con tu decoración! ¡No! ¡Decoración no es... ¡No! ¡Venga aquí! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga, tú eres tan buena en ello! ¡Venga, tú eres tan buena en tu trabajo! ¡Has diseñado grandes magasinas! ¡Ah, y fóllame! ¡Y me hace... ¡Guay, sexo salvaje! ¡Venga, yo voy a ir a la locura! ¡Eh, eh, eh! ¡Heather! ¡Heather! ¡Estás flirting conmigo! ¡No! ¡Con tu marido! ¡Ok, ok! ¡Esto es suficiente! ¡No vamos a ir allí! ¡Ah, Heather! ¡Eres imposible! ¡No estoy feliz! ¡Trip! ¡Nos todo el marido! ¡Estás tan... ... controlante! ¡Heather! ¡Yo! ¡Oh, y tú! ¡Sé lo que vas a decir! ¡Con tus pequeñas noticias sobre sexo! ¡Sexo es un hueso me! ¡Oh, acto tan vulgar! ¡Sí! ¡Me odio esta grabación! ¡Venga, tú vas a hacer algo muy malo si sigues criticándote! ¿Huh? ¿Qué estás diciendo conmigo? ¡Eres el único que me hagan! ¡No te crees que podría cortarlo como artista, ¿verdad? ¡No lo sé! ¡No te crees que lo puedo! ¿Sabes lo que? ¡Heather! ¡Tengo que preguntarte algo! ¡Gracias! ¡Trip! ¡Dame preguntar a nuestro invitado una pregunta! ¡Heather! ¡¿Sí o no?! ¡No pasa nada! ¿El marido tiene que ser la más alta, hermosa, hermosa y más pasionada en tu vida? ¡No! ¡Me digo! ¿Es malo tener otras cosas en tu vida que son más pasionadas en tu marido? ¡¿Qué?! ¡Gracias! ¡No te necesitas responder! ¡No necesitas escucharlas más! ¡No te ha gustado la respuesta, eh cabrona! ¡No hay pasión en nuestro marido, Tripp! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡No hay sexo! 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 ¡Sí, Tripp! ¡No estaba intentando hablar conmigo! ¡Heather! ¡No puedo creer que esto se está pasando! De tu... Estamos intentando hablar... About... Yo que sé... Caballos Heather... Chip es justo tan... Oh, estamos hablando de mí de nuevo, ¿no? ¿Qué? Chip, es tu culpa. Hace 10 años... Oh... Heather... Gracias, pero lo que necesitamos ahora mismo... Es que simplemente... Tengo todo esto... No, vamos... Vamos a concentrar en nosotros, nuestra relación... Heather... ¿Crees que esto es todo mi...? Ok... Heather... Eso es lo que... Tienes que ir... Heather... Estamos pasando por... Tienes que ir... El sex anal es bueno... Es bueno... El sex anal... Pero... Pero... Eh... Tío... A ver... Dame un beso, anda... O sea... No me hablan... Se han quedado... No sé si es que se ha chapao el juego... O que... Tsss... O es que no me quieren ni ver... Eso es porque no folláis... Sopla polla, eh... Anda, ahí me voy... Y me llevo la figura esta del sex anal... Que en mi casa va a quedar mejor... ¿Cómo se sale uno de aquí? ¡Mierda! Quédate tu estúpida figura... Me voy... Adiós... ¡Qué tensión! ¡Me voy! ¡Fuck you! Pues nada, se da igual... O sea, tú llegas hablando de ti... Ellos se pueden hablar de ellos... Y encima se ve... Que no follan... Así que... Es normal que tengan tantos problemas... Yo lo digo así de claro... Jejeje... Pues nada, gente... Eh... Espero que os gusten... Las tonterías estas del... Del... ¡Fuck huh! Eh... Like, favoritos... Suscripciones... Si os gustan... Tengo más vídeos de otras cosas... Espero que los disfrutéis también... Y poco más que deciros... Espero que lo hayáis pasado bien... Y... ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!